Hola gente como están yo soy el resuelve misterios de Frifiree ya que tal vez me han visto pelear contra el ayu o kirio fantasmas hoy iremos a extortitar a una chica que dice que Frifiree es del diablo y por eso usaré todo mi conocimiento para decirle a esta chica gamer que no mame ya que Frifiree no es del diablo sino de diosito bueno tampoco pero bueno vayamos allá bueno vamos a tener que correr ya que la casa en la que está está un poco lejos así que hay que apresurarnos antes de que alguien suba el video a la red y se haga viral y piensen que Frifiree es demoníaco y luego van a hacer parodias o creepypastas sobre eso así que hay que apurarse a a a a a a vaya ya llegamos así que hay que buscar a esa chica gamer disque poseída para ayudarla a que no diga eso y así evitar el descalabro de Frifiree hola chica poseída donde estás ya llegó el lechero xd a a a que susto me dices ahí estás dime algo que no tenga que ver con demonios ah pero que rayos porque dices que tiene demonios si solo hay skins con forma de algunos demonios muerte y sangre pero no veo nada malo en eso o que opinas al respecto ah como que no juguemos entonces que haremos los machos alfa como yo para entretenernos que jueguemos al pou no mames no lo puedo eliminar ya que aún tengo memoria para dos actualizaciones así que no lo haré pero antes dime por qué quieres que lo quitemos ya te dije que no hay demonios xd xd de seguro eres de las que campean en factory para ganar puntos xd pero bueno dime algo con lógica para así poder ayudarte y darte mi diagnóstico ya que he venido a sacarte los demonios que tú traes ya dentro y no por el juego ah creo que ya sé cuál es la solución de todo esto el doctor le huy al rescate ah toma componte poseída con esto te sacaré los demonios que traes allá dentro a tomen demonios del habernos algans en nada vaya creo que con eso ya te debes de haber compuesto así que hasta la vista amigos se voy antes de que me demanden xd 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 bueno gente ya le quitamos los demonios a la chica poseída no creo que vaya a ser la misma así que damos por terminado este misterio de los demonios y al final el vídeo se viralizó y la gente cree que free fire es del diablo pero bueno me da igual xd xd así que nos vemos gente y hasta la próxima teletransportación por fin el plan está saliendo a la perfección la gente piensa que free fire tiene demonios por fin pug mobile va a gobernar todos los teléfonos de gama y será el juego previlecto ya que las mamás saben que ahí no hay demonios ja 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 y